Iniciamos nuestro sorteo 11.955 del 4 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 y super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 2903. Repito, el número ganador es el 2903. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz noche!